Vamos a ver, x menos 2 por x más 1 igual a 0. Para que el producto de dos números sea 0, para que al multiplicar estos dos te dé 0, ¿qué tiene que pasar? Si uno vale 3 y el otro vale 2, no te da 0. Pero si el primero vale 0, sí te da 0. Y si el segundo vale 0, también te da 0. Entonces, para que eso sea 0, o x menos 2 es 0, o x más 1 es 0. Así que las soluciones son x igual a 2 y x igual a menos 1. ¿Lo ves? Ya está. ¿Ya está? ¿Qué quiere? ¿Que sea complicado? No, no es complicado, es fácil. ¿Por qué tiene que ser complicado? Fíjate que si yo pongo en x, pongo 2, me queda 2 menos 2 por 2 más 1. Y si x igual a menos 1, me queda menos 1 menos 2, por menos 1 más 1. Me queda menos 3 por 0, 0. Especialmente son dos soluciones de esta ecuación. Que aquí, que esto valga 0, 2 menos 2 es 0, que esto valga 0. Menos 1 más 1 es 3. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?